Que se mueran de fin y de atoditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de fin y de ahí de celos Los que nunca han amado, no de veras Que este amor, que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, ay dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Escucha, dilo tú, ay dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor está tuyo Que se mueran de fin y de ahí de celos Los que nunca han amado, no de veras Que este amor, que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Que se mueran de fin y de atoditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así ¿Cómo dice? Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Pero mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Gritarán a los cuatro vientos Que tú eres mi consentida Que este amor es tan bonito No lo mandará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielitos los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras ¡Oye, grita fuerte lo mucho que me amas! Mamita Zaperongo, zaperongo, venga Rosa, rosa, bandera, siempre la bandera Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira Grita de los cuatro vientos que tú eres mi consentida Que este amor está bonito, no lo va a atar a la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira Que sigan, sigan criticando, miraré la vida mía Porque no me dejan quieto, siempre me están envidiando Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira Escucha Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se negra Si se han lindo los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira ¡Voy a negra! ¡Voy a negra! Grita fuerte lo mucho que me amas 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 Desenteré que no hablo mentira Desenteré que no hablo mentira Desenteré que no hablo mentira Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteré que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Negrita Desenteré que no hablo mentira Que siga, siga criticando Mira de la vida mía Porque no me dejan quieto Siempre me están envidiando Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira Ay, 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 ay Cantando llores Porque cantando se alegran Cielito los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Desenteré que no hablo mentira Saperongo Saberongo ¡Gracias!